El artista mexicano Carlos Rivera compartió con sus fans una noticia muy especial. Se trata del estreno de su documental Crónicas de una guerra, que ya está disponible en Disney+. Según el artista, se trata de la recopilación en audio y video donde se aborda la gira más importante de su carrera artística, The Guerra Tour en Sudamérica, por lo que invitó a sus fans a disfrutar del contenido. Desde hace unos días compartió el póster oficial en sus cuentas oficiales y describió que se cuenta desde el comienzo de su tour hasta el concierto número 100 que tuvo lugar en el hipódromo de Palermo ubicado en Buenos Aires, Argentina.